Desde el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes, les mostramos imágenes de la edición 2018 de la Mateada Psicosocial. Sí, una vez más, un año más de Mateada Psicosocial, y esta vez con una particularidad que es una película. ¿Cómo surge el tema de esta Mateada? El tema de la Mateada surgió hace varios años por inquietud de los chicos que iban egresando de la carrera, que necesitaban una excusa para encontrarse y comentarse qué estaban haciendo profesionalmente. ¿Hoy qué están mirando? Ahora están mirando una película que es la vida, una película biográfica de Pichón Riviera, el fundador de la Psicología Social, y como es oriundo de esta zona, porque vivió mucho tiempo en Goya, es una película que el director Miguel Coan la realiza acá en la zona de Goya, es muy linda para mirarla porque es muy nuestra. ¿Qué pretenden ustedes con esta Mateada? En realidad, acercar otra vez la mirada de los interesados a la Psicología Social, y más que nada es un momento de encuentro con los que ya estamos trabajando en la carrera o los egresados fuera de la carrera para saber qué estamos haciendo, más que nada. ¿El mate siempre presente? Por supuesto, mate y algo más siempre. Luis, ¿están en tiempo de inscripciones? Estamos en tiempo de inscripción, por ahora, hasta que termine el año, la inscripción es gratuita, el año que viene veremos, y se empieza a pagar recién a partir de marzo. ¿Por qué estudiar Psicología Social? Creo que es un momento propicio, porque la Psicología Social surge acá en Corrientes a raíz de la crisis social del año 99, y de ahí no paró la carrera. Y creemos que en este momento, donde estamos otra vez con, no la crisis del 99, pero sí que estamos en plena crisis otra vez en lo social, una mirada psicosocial siempre es necesaria. Gracias por ver el video.